El día que te naciste, nacieron por el sol Y el largo del mar el vacino, caminaron los lujos que me joré Yo vi el tiempo deciendo la luz del tiempo Y el día que te naciste, mirar que el día amaneció Yo vi el tiempo deciendo la luz del tiempo Y daré que en los buenos días, acostadita en tu casa Quisiera ser San Juan, quisiera ser San Pedro Para venirte a cantar con la música del cielo Cosas, miles y flores, este día voy a dorrar Hoy por ser llave cruzando, que venimos a cantar Y el aplauso desde Escuchador Un aplauso a Nuestra Madre Santísima Un aplauso a Nuestra Madre Santísima de Guadalupe Cantando aquí Desesperados Desesperados Todos Los Anuncados Desesperados Juan Diego, junto al monte pasaba Juan Diego, y acercose luego, y acercose luego, y acercose luego al oír cantar. Y acercose luego, y acercose luego, y acercose luego al oír cantar. Juan Diego, la Virgen le dijo, Juan Diego, la Virgen le dijo, Este cerro el hijo, este cerro el hijo, este cerro el hijo, para ser mi altar. Su llegada lleno de alegría, su llegada lleno de alegría. De luz y armonía, de luz y armonía, de luz y armonía, todo el Anaguay. De luz y armonía, de luz y armonía, de luz y armonía, todo el Anaguay. Vamos a ver un fuerte plazo a nuestra madrita. Ahorita en esos momentos, en esos momentos mi hermano José Luis, el transporte Rangel, va a decir, ¿Por qué es la razón, por qué es la razón de que piden a nuestra Madre Santísima, por tantos milagros que nos ha hecho? Bueno, buenas noches a todos, porque vinieron, esta es la presión que nos ha puesto este pueblo, que sería bonito de que no dejarla ir, ¿verdad? Porque es una alegría tener a nuestra Madre en las casas de nosotros y de todos ustedes. Es una bendición dejarnos, dejarnos cada año, por la razón de que, sinceramente, la gente nos ha cuidado de muchos accidentes. Les voy a platicar uno, el más reciente, que sí tuvo muy, mucho, muy, que es el honor de quererse. Se me apuntó una vez, iba llena de personas grandes y una niña, chiquita, como de siete años. Se imaginan cuando cae la avena arriba de la niña, ¿qué se imaginan a uno? Ya la mató. Gracias a Dios. La niña cayó en una cuna. ¿Se imaginan? En una cuna. Es más claro que un milagro. Este es uno de tantos que les platico, porque si les platico más, nos llevaríamos buen tiempo. Pero hay gente, quizá aquí los lloran, que no les estoy diciendo, miras, que es una cosa que se está inventando. Para eso le damos, no es nada lo que le agradecemos a la viejecita de Malumpe. Para eso un poquito de que los niños estos del futuro sepan que ella es milagrosa. Aunque no somos unos santos, pero Dios nos manda muchas pruebas y si las logramos pasar, para que un día estemos en el eterno descanso con ellas. Esa es la aspiración de todo, porque no está fácil de llegar al cielo. Se nos hace fácil, pero no está fácil por las prácticas que ha habido de los sacerdotes. A veces decimos, no, ya se mató volando, ya se va a descansar. ¿Quién sabe? Ahí está la pregunta. Son muy bonitas prácticas que oigo en el Face que nos puede pasar, que ya se van a descansar. No, qué bueno sería que nos fuéramos, pero la prueba es dura. Pero eso es lo que le quería compartir. Gracias por asistir, invitación, nos dé licencia. Eso he dicho. Mientras tengo la oportunidad y Dios nos dé licencia, aquí estaremos cada año haciendo el sacrificio de recibir a nuestra mamá de Guadalupe para que vengan aquí les vamos a cerquear los cuantos permisitos a las personas que se los puedan llevar. Bueno, buenas noches a todos y hubo que aguanten la fiesta, ¿eh? y que estén alegres y más que nada rezarle un padre nuestro y un ave María o más que puedan a la bebécita. No es nada, dos, tres minutos que le brindemos en su altar. Y mañana nos esperamos en misa para darle su panecito y su ator a toda la gente que pueda venir. Aquí lo esperamos a las siete de la mañana. Aquí les paso al padre para que le digan unas palabras de él. O a las ocho, dicen que a las ocho, ok. Bueno, ahí les paso al padre. Le tomo la bendición a nuestra Madre Santísima, le damos la bienvenida por esta llegada a este su casa, a este sector de nuestra parroquia. Le damos un fuerte aplauso, por favor. Nos consagramos a nuestra Madre Santísima, le decimos, dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si ponemos la canción de despedida. Esta canción la recordamos mucho, vivimos en Estados Unidos. Nos encanta porque nos dice la verdad. Cuando uno se va con la esperanza de ganar dólares y ya estando en los Estados Unidos, no digo que todos, pero a muchos se les olvida su gente, cómo sufrieron. Y esta nos va a identificar a todos los que estamos aquí. Y esta canción, mi madre le gustaba mucho porque su hijo José Luis, aquí el que nos acaba de hablar, se nos extravió en el monte. Y ella pues le pedía mucho a la Virgen por él. Y por eso cada vez que escuchaba esta canción, siempre lloraba al escucharla. Porque ella le pedía que su hijo no se fuera a extraviar. Y gracias a Dios, ella ya no está con nosotros, pero desde el cielo nos mira. La canción, por favor. ¡Viva la reina de Ocampo, Guanajuato! ¡Fuerte el aplauso! Vamos a descender a la Santísima Virgen. Un mariachi y el grupo que canta a ti Virgencita, la canción de la Guadalupana, las dan gigañas danzando la danza teca, danzando porque nuestra Madre Santísima llega al transporte Rangel. ¡Viva la reina de Ocampo, Guanajuato! La gente puede marcharse, la gente puede pasar a la parte del mundo. Mi jugo va a dar un calor, pero la gente puede pasar a la parte del mundo. La gente puede marcharse, la gente puede pasar a la parte del mundo. La gente puede marcharse, la gente puede pasar a la parte del mundo. La gente puede marcharse. 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 No esencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!